Problema del examen primera opción de la Universidad Católica del Perú realizado el 11 de noviembre de 2018 Dice, hallar el área sombreada si la longitud de la circunferencia inscrita mide 4pi Además nos dicen que el ángulo AOB es igual a 60 grados Entonces, para resolver este problema, primero lo que vamos a hacer es Del centro de la circunferencia inscrita, trazamos el segmento CO Que por simetría va a cortar al ángulo AOB de 60 grados en dos partes iguales Entonces aquí vendría a ser 30 grados en este ángulo Este ángulo FOC y también el ángulo COB vale 30 grados por simetría Al prolongar el segmento OC hasta el punto E El segmento OE vendría a ser radio de este sector circular Del sector circular AOB Entonces, podemos apreciar que aquí se forma un triángulo Rectángulo notable de 30 grados y 60 Esta distancia del punto C al segmento OAA vendría a ser el radio de la circunferencia inscrita Entonces, FC es igual al radio de la circunferencia inscrita Y en el triángulo notable, la hipotenusa vendría a ser el doble del radio Entonces, ya tenemos el valor de OC Que vendría a ser 2R Y aquí en la figura observamos que el segmento CE Vendría a ser también el radio de la circunferencia inscrita Entonces, del dato La longitud de la circunferencia es igual a 2P por R De la circunferencia inscrita Por dato es 4P Y aquí despejamos que el valor de R De R minúscula es 2 Es 2, 2 unidades El radio del sector circular AOB Vendría a ser igual El radio, este radio R Que aquí se ve como OE OE vendría a ser igual también a OE Entonces, aquí observamos en la figura que OCE vale 2R Y CE vale R Entonces, el radio OE vendría a ser igual a 3R Que vendría a ser a 6 unidades Ahora ya podemos calcular Que el área sombreada Vendría a ser igual al área del sector circular AOB Que es esto Esto Y menos El área de la circunferencia inscrita El área de este círculo Que vendría a ser Pi por radio al cuadrado Y esto es por fórmula Es Pi por radio del sector circular Por el ángulo Que vendría a ser en este caso 60 Entre 360 grados Entonces, hacemos los cálculos Y el área sombreada Vendría a ser igual a 2P H 살�la en este caso Que vendría a ser igual a 3R Que vendría a ser igual a 3R